El V Congreso del Futuro se inauguró la mañana de este martes en la sede del Parlamento en Santiago, con la asistencia de más de 90 expositores internacionales, entre los que se cuentan tres premios Nobel de Química y dos de Física. La inauguración estuvo a cargo de la presidenta Michelle Bachelet y el evento se lleva a cabo durante seis días en varias ciudades chilenas. Estos congresos se iniciaron en Chile en 2011, con el fin de incentivar el debate acerca de grandes temas y desafíos para la humanidad en el campo científico y técnico. Las exposiciones giran en torno a los temas de inteligencia artificial, energía y cambio climático, astronomía, medicina del futuro, sociedad conectada, educación del siglo XXI y sociedad 2.0. En el ámbito de la robótica estará presente el robot de tecnología más avanzada en el mundo, el cual intenta emular las acciones humanas lo más fielmente posible. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.